¡Ándale! Salió, bueno, va a salir a subasta un dibujo de Pablo Picasso que realizó entre 1900 y 1903. Yo cada vez que leo estas fechas, la verdad es que me resulta, pues, increíble, ¿no? O sea, decir que estamos en el 2021. Esta casa de subastas que se llama Subarna anunció que el próximo 7 de octubre va a subastar un dibujo original y firmado por Pablo Ruiz Picasso. Bueno, es el nombre corto, ¿no? Porque el nombre largo de Picasso lo tendría que googlear. Esto, como les digo, entre 1900 y 1903 por un precio de salida de 40 mil euros y una estimación de venta de 100 mil euros. Tal como lo explicó esta casa de subastas, se trata de una obra preparatoria para la célebre La Comida del Ciego que está localizada actualmente en el Met, ahí en Nueva York. Desde Subarna han señalado que instituciones tanto públicas como privadas van a poder pujar por esta obra. Juan Carlos Bejarano, quien es experto en la casa, dijo se trata de una obra trascendental en la trayectoria del pintor malagueño y más en concreto de su etapa azul, que es una de las más conocidas por el público. Estamos viendo la imagen del dibujo. Obviamente están... La mayoría de los tonos son azules y también hay pues como a lápiz normal, ¿no? Estudios han desvelado que se trata de una obra estrechamente vinculada con Barcelona, donde habría hecho esta pieza. Además es una obra que seguramente fue realizada en agosto de 1903 en Tiana, ahí en Barcelona. Por fecha y localización se trata en consecuencia de una de las escasas creaciones de esta etapa cuando aún existían en colecciones particulares. Lo más relevante que leí de la obra es que en su momento la había firmado, pero se había como borrado un poco. Entonces en la parte de abajo del dibujo se puede observar ahí como muy tenue una firma y después quien era el dueño de esta obra que era un particular al cual se lo había encargado Picasso ya como por ahí de 1950 a 1952 volvió a ir con Picasso para que se la firmara. Y le dijo, órale, que si no lo va a valer. Exacto. Entonces por eso podemos ver en la parte de abajo una firma más legible, ¿no? O sea, incluso hasta como con otra tinta, por así decirlo, y en la parte de arriba se ve como con lápiz ahí algo muy tenue. Pero está padre, ¿no? Que sigan... Últimamente hemos estado llevando varias cosas de Picasso que han salido a la venta. Hacíamos la comparación con la subasta esta de Frida, ¿no? Que va a costar, o bueno, en precio de salida a lo que estiman, la de Frida 300... No, 30. 30 millones, perdón. Y la de Picasso 10. Entonces también es increíble que... Pero también tiene que ver con la escasez de obras. O sea, el número de obras que pintó Picasso es muchísimo mayor al número de obras que puedes encontrar de Frida, Carlos. Claro. Y eso tiene que ver. Y además Frida es, no sé, como de culto, siento, ¿no? O sea, toda la obra que tiene que ver con Frida a nivel mundial es increíble lo que... Incluida las dos Fridas. Sí, que a España nada más se llevaron una. Sí. Nos platicaste esa anécdota. Ay, Dios. Terminamos así la sobremesa del día de hoy, señor. Muy bien. Gracias, señor Manuel Velasquez Mares, pero sobre todo gracias a usted. Adiós.